Incorporar en la legislación que regula el tabaco la definición de dispositivos electrónicos con y sin nicotina, comúnmente denominados cigarrillos electrónicos, con el fin de regular su venta, publicidad y consumo, es el objetivo del proyecto aprobado y remitido a tercer trámite al Senado por la Cámara. La iniciativa propone un marco de regulación común con los productos de tabaco tradicional, con el fin de proteger a la población de la exposición de emisiones, ya que el aerosol que inhalan y exhalan los usuarios de vaporizadores puede contener sustancias potencialmente dañinas. Así, considera una definición que reemplaza el concepto de cigarrillos electrónicos para homologarla a la que utiliza la Organización Mundial de la Salud, OMS, que los considera como los productos de tabaco recalentado, los sistemas electrónicos de administración de nicotina, SEAN, y los sistemas electrónicos sin nicotina, SESN, incluyendo sus líquidos de vapeo, accesorios, partes e insumos. A continuación, limita la publicidad directa e indirecta de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y sin nicotina y sus accesorios. El Ministerio de Salud establecerá las restricciones respecto a lugares, advertencias y horarios de publicidad en medios de comunicación. Igualmente, prohíbe la comercialización, ofrecimiento, distribución o entrega título gratuito de los productos de tabaco o sus accesorios a menores de 18 años. Impedimento que se extienda a los sistemas electrónicos, accesorios y líquidos de vapeo. Los envases de dispositivos electrónicos deberán contener una advertencia sobre la potencial adicción que ocasionan, indicar que se trata de un producto de venta exclusiva para mayores de 18 años y detallar sus ingredientes y concentración, entre otros aspectos. El fabricante o importador de productos de tabaco, sean ICESN, y sus líquidos de vapeo deberán informar anualmente los aditivos que se incorporan a ellos. Las autoridades podrán prohibir aditivos dañinos y establecer límites máximos permitidos. Junto con ello, el proyecto prohíbe fumar o inhalar productos de tabaco o dispositivos electrónicos con y sin nicotina en lugares públicos, salvo sus patios o espacios al aire libre, a excepción de dispositivos sin nicotina terapéuticos. La autoridad sanitaria fiscalizará el cumplimiento de esta ley y cuando proceda llevará adelante el sumario sanitario y aplicará sanciones y multas correspondientes.